y su equipo contigo de 5 al 9 en verano más bueno pues nada son las 7 y 5 minutos en punto las 6 y 5 en canarias y llegó la hora laura manzanero que está en directo ahora mismo hola laura qué tal qué tal bueno laura es locutora de pontaprueba de europa fm es profesora de doblaje y encima es concursante de mira quién salta y todo bueno hija es que es tantas cosas tengo aquí la música de punta prueba no se será hoy es de fondo aquí en la música la canción vuestra de punta prueba no te preocupes bueno antes de nada quiero que le quiero que le mandes un saludo a una a una a una cliente tuya que te quiere muchísimo que es marina ay marina marina la colchonera se llama en el twitter o a un gasto que es marina la colchonera claro que nos ayudamos mucho por twitter marina te mando un besazo bonita y acima y asusto también dice que le mandes un saludo bueno pues nada bueno pues quieres mandarte un saludo a alguien aparte de asusto y a marina pues a todo león estupendo y divino cari es más baja laura mira ahora está cenando tú de fondo en la canción te voy a hacer una pregunta antes de la entrevista vale y la pregunta es que si te preguntan que escuchas me encanta me encanta me encanta es que manda o tantos audios que no se hagan un saludo a la cual dices creo que es el primero que mande no yo no te mando estoy haciendo la vida que es muy divertido por favor bueno y cuando llamo también yo espero que usted me pregunte para decirlo que ahora se está deseando que lo pregunte como te quiero jaime y a ti también bueno pues nada vamos a empezar con la entrevista vale pero no puedo en realidad mucho que esté en el cumpleo y no soy gomito a ver venga vamos a empezar la primera pregunta es cómo ocurrió lo de mira quién salta bueno es tan gracioso es que es una fuerza muy es decir estás loca pero no estoy loca y además voy a hacer un regalo a todos que no te voy a contar y ahí de repente a ver yo os he contado muchas veces que no me gustan nada las religiones que no soy creyente de ese tipo que empieza con esto bueno yo os he contado muchas veces que yo no creo en Dios que creo en la física cuántica bueno pues resulta que hay un físico cuántico que se llama Garnier que es un físico cuántico francés que ha descubierto bueno ha demostrado científicamente que todos tenemos un doble que todas las partículas del universo tienen un doble y todos nosotros no me voy a enrollar mucho pero voy a contar rápido tenemos un doble cuántico que viaja a la velocidad de la luz y con el que te puedes poner en contacto y pedirle algo algo que sea positivo para ti que lo que tengas bueno porque en navidades de repente bueno pues lo podéis ver en youtube Garnier se llama es muy interesante la historia me puse a hacer esta movida de física cuántica leer un montón de este tío sus teorías sus historias privadas le pedí una historia y de repente pues efectivamente me salió que la última vez que estuviste aquí en directo dijiste que que habías visto un documental de la de osos de osos de como ya los osos mucho si era de yelusto me acuerdo si me acuerdo si me acuerdo por cierto por cierto eres la primera fuiste la primera que entreviste este año en el 2014 y la última bueno hombre si no queda tanto tampoco encima el verano pasa muy rápido no ya calla cabrón no me lo recuerdes por favor que si luego pasa haciendo un pistas pero bueno como estoy muy contenta en el ponte pero digo de verdad no es lo mismo que tengo que volver a hacer un trabajo tal yo la verdad es que luego el ponte lo echo de menos con la tontería necesito una vacación y un desconectar porque el ponte agota mucho tener en cuenta que son dos horas todos los días que me tengo que concentrar a escuchar los problemas de gente o sus dudas y eso es un desgaste brutal porque claro quiero afinar sabes en 10 segundos no solamente tener en cuenta lo que me está contando sino cómo me lo está contando porque la vida es muy importante no sólo el texto de lo que te dicen sino cómo te lo dicen el subtexto porque a mejor a veces el subtexto te está diciendo mucho más que el texto de lo que te están diciendo y por eso sabes y desgasta un montón la verdad estoy agotada tengo el coco y he hecho agua aparte me saqué una tesis también en el mes de octubre en la universidad y claro también con la tesis y todo este año me estoy reventada así que me siento ya un poco de cachondeo y una vacación guapos y dónde vas a ir de vacaciones se puede saber pues me voy a ir a Ibiza llevo yendo muchos años a Ibiza voy casi todos los veranos llevo como quince años yendo llevo tatuada si me ves mi tatuaje de las lagartijas llevo la es la de Sarantana y Vicenca tal bueno soy muy como mi segunda casa de Ibiza madre mía madre mía que bien te lo vas a pasar bueno pues sí y porque aceptaste participar en mira quien salta cari cómo voy a decir que no me pareció bueno una experiencia fantástica porque yo soy muy atrevida me encanta el aprendizaje era un aprendizaje nuevo además el tema de los saltes es un deporte que a mí me gusta mucho porque como estudié danza veía que es un deporte super plástico es muy bonito porque tienes que tener una figura muy bien hecha los emprendes muy inspirados tiene mucho que ver con la plástica con la estética y el ballet también y yo la verdad es que siempre me quedaba viendo los campeonatos de salto cuando a veces lo ponen por la noche porque tampoco es un deporte así como muy común y la verdad es que era un deporte que me llamaba muchísimo la atención y me encantó cuando me dijeron es que no me lo creía pero bueno es un milagro esto porque es que me encanta la prueba está en que yo he hecho dos huevos la primera que se subió a cinco metros la primera chica que se subió a siete porque la verdad estaba encantada en el programa estaba dichándolo todo Madre mía es que menudo a miedo tirarte por ahí Menudo a miedo no te puedo imaginar o sea pasa miedo porque claro esto no es que te lo tomes como hobby que digas oye mira me apetece hacerlo no es que esto sí o sí mañana por la noche es la gala y hay que saltar o sea sabes lo hagas bien o lo hagas mal entonces pues esto es que es duro es duro es duro psicológicamente duro físicamente durísimo me tenía alicionadas a las pestañas el tobillo la rodilla el hombro la espalda todo mi vida todo 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 de los caledazos y como aquí la manzana Se corta que es que no sabes voy así plas a por todas pues si la verdad es que me he atrevido mucho y me he hecho por lo breve bueno mira también por otro lado se me puso unas piernas divinas Ya estaba ahí con mi patalecito cortito con una musculatura que se me ha quedado su pierna A ver hija es que tú para tener la edad que tienes estás muy bien eh Mira lo que estábamos hablando una amiga y yo en el coche eh porque sabe sabe todo el mundo que te iba a entrevistar hoy y me decía jolín es que mira mira que hace años eh y es que no 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 pasan los años por ella ¿Qué pasa que la gente joven os creéis? porque a mí también me pasaba eh yo tengo 38 años y claro cuando eres joven y te haces la idea de los 38 ya te crees como una persona mayor y yo ahora que yo tengo 38 en mi vida no me hago la idea siquiera que tengo 38 todavía tengo un alma súper joven Entonces sabes cuando ya no es lo mismo ser joven y pensar en los 40 que ya tienes los 40 también es cierto que es verdad que nadie me ha hecho la edad que tengo eh o sea que a lo mejor realmente aparente un poco más joven pero es que yo creo que es más cuestión de actitud Jaime Ya también puede ser es que sabes de yo llevo intento llevar la vida sin nudos no se como explicártelo no no intento no tener problemas me vienen como a todo el mundo eh pero intento deshacer los problemas me gusta tener un entorno tranquilo llevarme bien con toda la gente que tengo a mi alrededor No tener eh no tener falfullos con nadie ni malos rollos y yo creo que todo eso no sé mi familia es maja no tengo problemas con la familia o sea no se como explicártelo intento tener un entorno agradable ¿sabes? Si intentas tener la vida sin preocupaciones aunque tengas problemas y eso pero que no intentas amargarte la vida por así decirlo Ni criticona ni prejuzgo ni tal que tiene todo eso te ayuda en la vida a estar más más fresco ¿no? y más y más juvenil lo sé también mis padres son muy mayores yo siempre he contado que mi madre pensaba que venía a la menopause y de repente apareció Yo tengo un cuarenta y pico cuarenta y cinco años y mi padre tenía cincuenta ya casi el hombre y como les veo que todavía están fenomenal con la edad que tienen que tiene ochenta uno y ochenta y cinco el otro y les veo que están todavía tan guays y fíjate todavía que mis padres me sacan todavía más de la edad que yo tengo con todo de lo que yo ya he vivido pues veo que la vida es muy larga entonces yo creo que también eso te hace un poco no sé yo soy yo Porque tampoco es que me mate yendo al gimnasio lo que pasa que claro fui bailarina estuve toda mi vida con la danza luego cuando estudié interpretación también estudié acrobacia, mimo, pantomima y como creo que me he pasado toda la vida así con el cuerpo pero realmente ahora me voy al gimnasio mucho hago yoga eso sí, vikram yoga alguna vez El yoga relaja No, no te creas que el vikram que yo hago, o sea, el yoga que yo hago es un yoga que es un yoga a cuarenta grados de relajar nada mi vida, estoy confundido con el yoga, el yoga no relaja, o sea el yoga lo que hace es que trabaja la musculatura pero es duro muy duro, pero la estira, o sea la vez que la trabaja la estira Pero no solamente relaja el yoga, el yoga te fortalece mucho la musculatura y además es una musculatura bonita porque no es dura y encogida como la que te puede dar otro tipo de ejercicio, es que es estirada Madre mía, yo cargues que nunca he hecho yoga Yo me gusta mucho mas que el gimnasio Ah bueno, hombre, esto seguro que si, bueno y cantara menos, pero buf, no se, no se Que, lo que sea, o el beisbol, o el boli bol o yo que se, o patinar, o lo que sea, o andecaminar, lo que sea es Hawaile, lo que te guste, eh A mi me gusta nadar, la verdad O bailar, a mi me gusta bailar, bueno, por que yo no quiero, no eres mi vida Kari O sea, por favor, ha sido, mira, muy buena la experiencia, pero yo no he podido más con ese olor a cloro Que se te mete por la fosa, por favor Mira la bendita agua, salite de mar y olita Porque no quiero más piscina en los años, por lo menos O sea, que este verano no pisas la piscina, vamos No, 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 porque ha sido un trabajo muy intenso, muchas horas Y ha tenido un olor a clorazco ahí con el reto, por favor, no puedo más Ya, normal Mira, te voy a hacer una pregunta Mira, estas, las que te haga ahora de, porque están preguntando por el Twitter Contéstala rápido, porque no, estamos aquí cinco años Cristina, Cris Pedrosa, la del audio de Yo Escucho, ponte a prueba Sí, sí, divina, sí, sí Dice, ¿qué se siente al ser el ejemplo a seguir de mucha gente joven? Mira, os agradezco tanto estas palabras tan bonitas que me decís, pero yo quiero dejar clara una cosa Yo no soy ningún ejemplo a seguir A lo mejor, a lo mejor, las cosas que digo Y una vez que yo he metido la pata, el aprendizaje que he adquirido en la vida Sí que puedo ser un ejemplo Pero yo no soy ningún ejemplo porque yo he metido la pata en mi vida O sea, como si digáis mi ejemplo de vida, no soy ningún ejemplo Porque yo he metido la pata, como todos, en miles de cosas O sea, que no soy ningún ejemplo A lo mejor las cosas que digo, sí que las puedes tomar como ejemplo Que distinto Vale Luego Andrés Lisbona, que es Andri, el... Andri, el... Andres, te quiero Andri divino Guapo, estupendo Dice, ¿cuál es la fantasía sexual más rara que has hecho? ¿Qué he hecho? Sí No sé, ahora mismo Ay, a ver No sé Más rara Sí No sé No me acuerdo ahora No sé Bueno, si te viene a la cabeza de repente lo dices Yo que yo, pues esto es algún trío, alguna vez A ver si... Por ejemplo, en una ocasión estaba durmiendo la fiesta en una amiga Y de repente me despierto Y me habían tapado los ojos Y bueno, vale, nada Pues yo tenía un trío así como así Yo estaba tomando los ojos Y sabía que era mi amiga Pero el otro chico no sabía quién era Ah, o sea, que estaba durmiendo la fiesta Y te despertaste ya Sí, sí, ya De mi tía en la historia Sí, sí Y yo decía Bueno, casi que no me quiero quitar el pañuelo Que es como que me gusta y me muero Ay, Dios, Dios Estás como una regadera, Laura No, para nada, mira Mira, Jaime, para nada Y tú lo sabes, mi vida Y vosotros, oyentes míos Que me conocéis hace tantos años Sabéis que yo no estoy como una regadera Otra cosa es que mis formas ¿Sabes? Que mi modo superandi de vida Sea muy petarda Yo soy muy exagerada En mis formas Y bastante queptica Es que tengo gustos muy peculiares Muy distintos Y sea muy exagerada No creyertela más cuando te van bien las cosas Ni la peor cuando te van mal Y ser fuerte, ¿sabes? Y estar centrada Pero si tú no fueras como eres ahora mismo No sé, no sería lo mismo Yo es que creo que tal como eres Estás bien así No, pues canta nada Tú también estás estupendo No, pero es verdad Que yo, mis formas son alocadas Puede ser Distintas tal Bueno, pintorescas a lo mejor Mi forma de vestir Incluso tal Claro No es por la radio Vosotros no me conocéis Sin persona que en persona Tela Soy muy pintoresca Vistiendo tal Pero Eso no significa que por dentro No tenga Esto ahí Y se entra ahí Y caer Vale, vale, vale Bueno Y a ver Ahora te voy a preguntar yo de las mías ¿Cómo te sentiste la primera vez Que saltaste un trampolín? El trampolín, vamos No un trampolín en tu vida Sino el trampolín de Mira quién salta O sea, seguramente No me acuerdo muy bien Sobre la primera vez Fue horrible el castañazo Lo que sí recuerdo fue La primera vez Que salte bien de 5 metros Por ejemplo Que ya es una Una altura maja Y noté el viento En la oreja Comienza así ¿Sabes? Entonces como Hay una micro Milésima de segundo Que te notas como volar Bueno, en 7 metros por supuesto En 7 metros Es que te lo notas un poco más Pero notas como que vuelas Hay una sensación Porque si te tienes un trampolín así De piscina normal En fin ya llegas al agua No te da tiempo Pero claro Cuando te tiras Y el que vas un poquito más saltas Que ya es un poquito más Lo que tardas en llegar al agua En ese momento Hay un momento Que notas como que estás volando Es una sensación Claro, normal Es que Así como Yo nunca me he tirado De tanta altura Pero me lo imagino Como será Vamos La verdad Bueno, a ver Y la siguiente La siguiente pregunta De los saltos que hiciste ¿Cuál te gustó más? ¿Y cuál te gustó menos? La verdad es que me gustaron todos La verdad es que me gustaron todos Porque todos tenían su Unos todos tenían su dificultad Unos por ejemplo Por la altura Y otros por ejemplo Porque van desde un trampolín Que no es lo mismo tirar Que desde una plataforma Que es fija A desde un trampolín Que bota Que tiene su dificultad No sé Lo que se me dio peor Fueron por ejemplo Los saltos En grupo Los saltos que tienes que coordinar Con la persona Que tienes que estar dos En la misma plataforma Porque como Realmente Tienes mucho vértigo Porque estamos realmente Un mes grabando Es que no te da tiempo Y entonces Aunque yo le he echado a huevos Y me tiraba Pero estás pasándolo muy mal ¿Sabes? Yo le he tratado de simular Porque me gusta Porque si ya me caigo A decir Tengo miedo Tal No me tiro Y va como fuerte Pero es pura concentración Tiene medicación Pero yo medito mucho ¿Sabes? Es puro control Ese punto de los sentimientos Cuando me voy a tirar Te hace una ganas De llorar Me moría de miedo Vale Entonces claro Si estoy sola Vale Pero me costaba Más El hecho de que Estar en la misma plataforma Con otra persona Porque claro Ya no es confiar en ti Es que de repente Le doy un miedo Y te tengo un empujón No sé Se te pasa por la cabeza De todo Y costaba Estar en la plataforma Con alguien más Uf Menudo Menudo Qué difícil será Dios mío Yo no me veo Bueno Pero no le pasamos súper bien Y la gente Era toda súper maja Nos llevamos fenomenal Bueno Y eso está bien Me está preguntando Lau Radalmau Ay mi Lau Mi Toki divina De Málaga Dice Sí de Málaga Dice Que te pregunte Que tus compis De los altos Que quién es el que te ponía Más cachonda Vaya cosas preguntas Madre mía Pues ninguno Ninguno No Ninguno 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 Ninguna 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 La verdad No Estuve muy buen rollo Con todo Esto de verdad Te lo digo Pero que va No 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 sentía atracción Absolutamente Por nadie También Les digo una cosa Chicos Yo llevo con pareja Cinco años Y Aunque cuando no tengo pareja Soy una petarda Y no dejo Yo tengo con cabeza La verdad que cuando estoy en pareja Intento Mirar Si siento atracción Por alguien O sea No dejo que se despierte Ningún tipo de atracción ¿Para qué? Una pregunta Que ya lo dijiste En la otra entrevista Pero repítelo Porque hay gente Que es que No se lo cree ¿Cómo conociste a tu novio? Me conocí Me conocí Bueno Lo conocí En un medio En un funeral En un hospital Fuimos a ver a mi tío Por el hijo mío En un funeral En un hospital Estaba muy nada Por el hijo mío Estaba mi tío muy malito Y me fui a ver Resulta que eres hijo De un primo hermano mío Y entonces cuando fui a ver A mi tío Fui a la puerta del hospital Es que no se lo cree la gente Digo Pero que es ver, ¿verdad? Sí, sí Porque no nos habíamos visto nunca No nos habíamos visto en la vida Porque somos de ciudades distintas Él es más joven que yo Ese hijo de un primer hermano mío Mi primer hermano sí lo conocía un poco Pero a él no lo conocía De repente ahí nos conocimos Y fue un flechazo Oye Jaime No me puedo enrollar mucho más Que estoy aquí fuera Y que me salga de menos ya Contame la puerta A ver, vamos a seguir El pasado Sabemos que el pasado 12 de junio Hubo un ponte Al inyecto del ponte fue maravilloso Estuvimos en Madrid En la Gran Vía Por fin Porque hace un montón Que no hacíamos tour Y la verdad es que fue maravilloso Me encanta poner cara A la gente a la que quiero un montón Y con la que me hablo por Twitter Un montón de cosas personales Tal, tú, tal Y a las que tengo una precia Y un cariño Y encima las pondréis una cara Y deberías dar un abrazo, ¿no? Fue maravilloso incluso A otra gente que no conozco de nada Pero que se acerque Me cuenta Laura L.M. Tal, día, tal Vuelo maravilloso El cariño de la gente La gente divina En la 3 Media Castell Súper bonito el sitio Lo pasamos súper bien La verdad Qué pena no haber Poder estar Ya, pues la próxima, cariño Habrá próxima, ¿no? Sí, claro Me imagino De momento no tenemos fecha Este año más Porque ya terminamos la temporada El día 26 El día 26 de julio, ¿no? Sí, sí Vamos, casi un mes queda Bueno, mira Te lo iba a preguntar ahora Pero ya has contestado Y mira Me está preguntando María Que esta que te la quiero preguntar Yo también ¿Alguna vez te has sentido atraída Por un oyente? ¿El qué que no te ha oído? María Ponte a prueba Me está preguntando ¿Alguna vez te has sentido atraída Por un oyente? Pues... No No, creo que no Creo que no Creo que no Porque me ha pillado la radio A ver, lo que sí que siento Es que tengo muchos amigos A lo largo de mi trayectoria profesional Que ya llevo más de 15 años Que sí que tengo muchos amigos Que son amigos míos Y muy buenos amigos Que a priori han entrado en mi vida Como si fueran fans ¿Entiendes? Porque me conocían de la tele y tal No sé qué Entonces sí que es cierto Que luego han pasado Digamos, se han quedado Algo más que fan Y ya son colegas Y colegas de verdad Eso sí que es cierto Pero un oyente no Porque le digo que con mi novio Llevo casi 5 años Es que hace más o menos El tiempo que llevo en la radio Sí, el 12 de enero empezaste En la radio ¿Qué memoria? ¿En serio? Sí ¿En 2009, no? ¿Eh? ¿El año 2009? Sí, sí Además es que lo dijiste tú La otra vez Que el día que te entreviste Fue el 12 de enero Y me dijiste que hacía 5 años Que estabas en la radio Sí, pero ¿por qué? ¿Sabes qué? Porque me la habían avisado por Twitter Pero vamos, yo no se me ha vuelto a olvidar otra vez Pues es el 12 de enero Fíjate que memoria Sí, es verdad Fue este invierno Vamos, ni me acordaba Porque me lo dijo Es que por Twitter Me lo fascina Twitter Me dijeron de todo Me felicitaron Hasta día de la madre Que me hizo una gracia Ah, es verdad Que me ha escrito Hija secreta de LLM Dice diva, diva Siempre Ay, mi hija guapa Y bueno ¿Y qué proyectos de futuro tienes? Luego te leo una pregunta más De esas del Twitter Y ya está, ¿vale? Bueno, madre mía Tengo, a ver Tengo un guión de una peli Para el año que viene A ver Pero estoy con el guión todavía Que no Vamos a hablar de nada Tengo por otro lado Que estoy organizando Unos cursos aquí en Barcelona Con Carlos Manzanares Que es un director De casting de Madrid Que está llevando ahora Esta serie Vive Cantando Y también Le organizo unos cursos Aquí en Barcelona Por otro lado Estoy dando mis clases De doblaje Con la radio Y nada Y me vacaciones Ahora en agosto Y eso es lo que tengo De momento, cariño Tengo otro par de cosas Pero bueno No es que sí Que me lo puedo contar Pero es para después Del verano de mi vida Ahora de momento Nada Estoy con el curso De Carlos Y San Julio Cariño Y nada Y con las clases Que estoy con el final De curso Con mis clases de doblaje Y con la radio Cari Y pensando en agosto Que me muero Ay Dios Me muero yo en julio Que no me queda nada Para irme a Gandía No quiero ni pensarte un agosto Y bueno Bueno Jaime Espera, espera La última pregunta Que es de Laura Sí, sí, sí Dice ¿Qué aspectos positivos Se lleva Laura Manzanedo En Mira Quién Salta? ¿En qué otro reality Te gustaría participar? Bueno A mí realmente Los realities Me encanta más que participar Me encanta verlos Soy carne de reality Total Me fascina ver los reality Me gustan todos Porque soy mi psicóloga Como me pasa con el ponte Entonces es un amor De psicoanalizar a la gente Que me fascina Me encanta, me encanta Pero participar Pues no lo sé Ninguno habla que sepa Así No Ahora mismo no se me ocurre Así ninguno Me gusta verlos Eso sí Pero y ¿Qué aspectos positivos Te llevas de Mira Quién Salta? Por favor Pues todo Me llevo Por un lado El aprender Como he aprendido A nivel técnico A saltar La sensación De sentirte valiente Es decir Madre mía Vaya cojones Y esa sensación De sentirte valiente Es muy 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 Grata y satisfactoria Luego me llevo Unos amigos fantásticos La gente ha sido maravillosa El grupo divertidísimo Por Twitter Y por las redes Y por ahí Siempre estamos publicando Fotos de cuando nos volvemos a ver Las últimas fueron Antes de ayer Que estuvieron Leito Y Sandra Rey En mi casa Tal Muy bien Belén Todo Muy bien Con todo Pues ya te digo Todo 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 Bueno Lo que me han pagado Estupendo Lo que te han pagado Mejor No Todavía Lo que te han pagado Mejor Ha sido Fantástico Ha sido un palizón Tremendo Porque estaba con la radio Te dejo tranquila Que disfrutes Tu cumpleaños Gracias mi vida Gracias a todos Oye que te mando un besazo Cariño Que pases un verano Fantástico Gracias Pues nada Aquí teníamos a Laura Manzanedo Que la voy a dedicar Esta canción Que sé que le gusta Mucho Porque Porque La otra vez Se la puse Cuando lo estaba Escuchando Y le encantó Es la de Ariana Con pitbull Y se llama Sexy people When I hear the ocean calling And I feel my spirit falling I remember all the rent Where I fell in love with you Love and romance in the garden Yes It's the immigrants Taken over Mr. Worldwide Flavio Ariana Salud Let's have some fun When I hear the ocean calling I was born in Miami My blood is from Cuba Cuban American Don't let me fool ya I'm in favor Y deja la woo ya Any doubts Has got ooh I've been around the globe Ripping and riding Dipping and diving Running and gunning Slipping and sliding Go ahead Try and you can't You watch the heart To the night Love and romance in the garden Taste your kisses Dressed in wine Take me to Sorrento Kiss me again Sexy people All around the world The night is young Let's have some fun Sexy people All around the world The night is young Let's have some fun Sex People All around the world The night is young Let's have some fun Let's have some fun I live for the freedom Ride for the freedom Die for the freedom Family left Cuba All for the freedom That's why all opportunities That's why all opportunities Me lo como I eat them Global terminus Known through all Seven continents I flirt with the earth She loves when I whisper In her ears And put up the skirts What a dirty girl Love and romance in the garden Taste your kisses Dressed in wine Take me to Sorrento Kiss me again Sexy people All around the world The night is young Let's have some fun Sexy people All around the world The night is young Let's have some fun Sexy people ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!